Hola, me llamo Rafa. En este video tutorial voy a enseñar cómo utilizar control de versiones Git y GitHub con Eclipse. Para ello vamos a necesitar un plugin llamado eGit. Y para conseguir instalar lo que tenemos que hacer dentro de nuestro entorno de desarrollo eGlise y nos ayuda a instalar nuevos software. En esta ventana donde pone Work With tenemos que seleccionar todos los sitios disponibles y en la caja de texto introducir E-Kit. La damos a enter y esperamos a que busque los paquetes. Aunque no es muy obvio, pero aquí abajo podéis ver que está trabajando y pone un porcentaje. Vale, de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es instalar Eclipse eGit y Eclipse eGit MyLink en GitHub. Seleccionamos los dos paquetes. Le damos a continuar. Continuar, aceptamos los términos y finalizar. nos pide que reiniciamos Eclipse, le damos a que sí. Y ahora lo próximo que vamos a hacer será configurar nuestro directorio para el repositorio de Git, donde se va a guardar nuestra copia local. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a preferencia, Equipo Team y Git. Y aquí elegiremos la carpeta donde queremos que se nos guarde el repositorio local. Para ello voy a ir a mi carpeta de usuario y voy a crear una nueva carpeta y voy a llamar tutorial git y mi nombre. Vale. Con esto ya tenemos configurado nuestro directorio. Ahora lo próximo que tenemos que hacer, en esta misma ventana, general, conexiones de red, SSH2. Dentro de esta ventana tenemos que irnos al gestor de llaves y vamos a crear una clave SSH para conectarnos posteriormente con GitHub mediante SSH. Para ello le damos a generar una llave de DCA. Podemos elegir tanto la RSA como la DCA. En este caso voy a elegir la DCA. Una vez generada, lo siguiente que vamos a hacer es guardar nuestra llave. Le damos a que sí y la vamos a guardar en la misma carpeta que hemos creado anteriormente, que estaba en mi carpeta de usuario tutorial. Le damos a guardar y ok. Importante, antes de salir de esta ventana, seleccionar la clave y copiarla. Posteriormente la tendremos que utilizar con GitHub. Y la vamos a salvar. Ahora lo que tenemos que hacer es compartir un proyecto con Git. Yo ya tengo aquí un proyecto creado en un simple hola mundo en Java. Y para compartir este proyecto lo que tenemos que hacer es clic derecho sobre nuestro proyecto y nos hacía Team y compartir proyecto. Seleccionamos Git. Le damos a siguiente. Y ahora el clic se nos pide que configuramos nuestro repositorio Git. Como no tenemos ninguno, tenemos que crear uno nuevo. Le damos al crear. Como veis ya nos coge directamente la dirección que habíamos puesto anteriormente en configuración. Y aquí le ingresamos un nombre para nuestro repositorio local. Le voy a poner el mismo. Y finalizar. Le damos a finalizar. Y como podréis ver, en nuestro proyecto han aparecido una icono con una interrogación. Esto nos indica que ya está compartido. Y aquí, a la derecha de nuestro nombre del proyecto, nos indica el nombre que le hemos agregado y nos pone nos es. Esto significa que aún no hay nada en nuestro repositorio. Los cambios no lo hemos subido al repositorio. Para hacer esto, lo primero que vamos a tener que hacer es realizar nuestro primer commit. Para ello, clic derecho, Team, commit. Bien, al ser la primera vez que realizamos un commit, nos va a pedir que ingresemos un nombre de usuario y un correo. Esto es simplemente para identificar a quien realiza los commits. Voy a poner mi nombre aquí. Vamos aquí. Bien, ya está la ventana del commit. En la ventana del commit tenemos dos partes. La primera sería el mensaje del commit, que es obligatorio. Escribir una descripción de los cambios que vamos a realizar o que se han realizado en el código. Y en la parte inferior, los archivos que queramos que tenga un control de versión. Aquí, como es nuestro primer commit, vamos a escribir el primer commit. Y como archivo, podemos seleccionar la optada, todo nuestro proyecto completo o simplemente el código fuente. Como es el código fuente, por eso voy a elegir este y le damos a commit. Vale, como podemos ver, antes, al realizar el commit, donde ponía no head, ahora pasa a ser master. Esto quiere decir que se nos ha creado una rama, que es la rama maestra, en nuestro repositorio Git local. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir la vista o perspectiva de nuestro repositorio. Para ello, nos vamos a Windows, abrir perspectiva y pulsamos sobre otro. Y seleccionamos Git Repositorio. Aquí tenemos nuestro repositorio. Aquí tenemos nuestro repositorio. La rama, que ahora mismo solo tenemos la local, que es master. Y donde pone remote, es donde irían nuestros repositorios remotos. El cual utilizaremos con GitHub. Así que lo que tenemos que hacer es, clic derecho, crear remoto. El nombre por defecto que pone el servidor de GitHub es Origin. Así que lo ponemos como nombre Origin y le damos a OK. Y ahora pasamos a configurar GitHub. Para ello, abrimos el navegador. Entramos en GitHub. Si tenemos un usuario ya creado, simplemente le hacemos login. Y si no, pues nos registramos. Yo ya tengo un usuario. Y vamos a hacer dos cosas aquí. Primero, vamos a tener que agregar la clave SSH que habíamos copiado anteriormente. Y también crear el repositorio remoto. Lo primero que vamos a hacer es, irnos a la configuración de la cuenta. A javas SSH. Y añadir clave SSH. Le indicamos un título. Esto es solo identificativo para identificar la clave SSH. Y aquí pegamos la clave. Le damos añadir si todo está correcto. Nos pide que confirmemos con nuestra conseja. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser crear el repositorio. Para ello, podemos irnos aquí, a este icono, donde pone crear nuevo repositorio. Y nos sale esta ventana. Aquí lo que tenemos que hacer es introducir el nombre de nuestro repositorio. Y le damos a crear. Vale. Como veis aquí, en la primera página, como no tenemos ahora un mismo código, nos sale dos opciones. Podemos hacer a este repositorio mediante HTTPS y SSH. Como nosotros estamos utilizando SSH, lo que vamos a necesitar es este link. Bueno. O URI. Así que lo que tenemos que hacer es la copiamos. Volvemos a Eclipse. Y la damos a cambiar. Bueno. Automáticamente no la ha cogido del portapapel. Pero si no, simplemente sería pegarla. Automáticamente se nos rellena el host y el path. Y lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar protocolo SSH. Le damos a finalizar. Y salvar. Si nos vamos a la pestaña remote, tenemos que nos aparece ya nuestro servidor remoto origin. Y aquí tenemos. El push. Que es para subir datos. O mejor dicho los cambios. Y el fetch. Para recuperar los cambios. Como es la primera vez que nos conectamos con Geekha. O va a ser la primera vez. Lo que vamos a hacer es un push. Efectivamente. Al ser la primera vez que nos conectamos nos pregunta si queremos confirmar la conexión. Le damos que sí. Y como podemos ver. Se nos ha creado. Una nueva rama. Que es la master en nuestro servidor remoto. Si le damos a ok. Para comprobar que se han subido los cambios. Si volvemos a Geekha. Y actualizamos. Con F5. Como podéis ver. En nuestro repositorio. Tenemos nuestro proyecto. Y nuestro código fuente. Ahora bien. Para comprobar otras posibilidades que tenemos con Geekha. Voy a acceder desde otro cliente Eclipse. Y. Vamos a importar el proyecto de hola mundo que teníamos. En nuestro repositorio que acabamos de crear. En este Eclipse también tengo instalado los plugins de Geekha. Y lo próximo que vamos a hacer. Va a ser añadir nuestro repositorio. Para ello. En la perspectiva. De Geekha. Como podéis ver. Yo ya tengo algunos repositorios de otros proyectos. Lo que vamos a hacer. Es. Pulsar sobre. El icono. Que dice. Clonar repositorio Geekha. Bueno. A mi se me ha auto rellenado. Pero. Si volviésemos a Geekha. En nuestro repositorio. Y. Pulsamos sobre HTTP. Y copiamos este link. Para conectarlo en lugar de SSH con HTTPS. Lo pegamos. Se nos rellena el host. Todos los datos. El protocolo automáticamente también se nos selecciona. Y en la parte de autentificación. Tenemos que. Indicar nuestro usuario. De Geekha. Y la contraseña. Se nos muestra. La rama. La única rama que tenemos. Que era la master. Y. Finalizar. Esta. Aquí es donde se nos va a guardar nuestro repositorio local. Vale. Ahora mismo. Está clonando el repositorio. Vale. Ya está. Y. Como podéis ver. Aquí nos sale nuestro. Repositorio. Con nuestra. Rama local. Y la remota. Y el servidor remoto origin. Con el push. Y. 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 El fetch. Ahora. Para importarlo. Volvemos. Al explorador. Le damos a archivo. Importar. En la carpeta git. Seleccionamos proyecto de git. Siguiente. Seleccionamos local. Puesto que ya tenemos nuestro repositorio localmente. Seleccionamos el repositorio que era tutorial git. Y. Le damos a importar proyecto existente. Como solo damos proyecto. Lo. Lo seleccionamos. Y le damos a finalizar. Y hecho esto. Nos saldrá nuestro proyecto. Con nuestro código fuente. Cabe decir que si no. Subimos a guijar. Todos los ficheros del proyecto. No solo el código fuente. Sino todo. Lo que acabo de hacer. No va a funcionar. Es decir. Te va a importar el proyecto. Pero. No lo vas a poder ejecutar. Porque va a faltar la librería. Y la dependencia. Por lo tanto. Aconsejo que se. Suban todos los ficheros del proyecto. Esto. Y así. Si lo pasamos a otro ordenador. Y lo importamos. No vamos a tener problema con ello. Vale. Ahora desde aquí. Vamos a agregar. Un comentario. Por ejemplo. Vamos a escribir. Comentario. Agregado. Desde. De. Cliente. Por poner un ejemplo. Y una vez hecho esto. Guardamos nuestro código. Aquí nos dice. Con este simbolito de. Mayor que. De que ahí. Cambio en los archivos. Por lo tanto. Lo que tenemos que hacer. Es un commit. Vamos a. Team. Commit. Agregamos un mensaje. Agregado. Comentario. Y los archivos. Que han sido modificados. Y lo damos a. Comien. Post. Así automáticamente. Ya no. No sube los cambios. Como veis. Ya no han subido los cambios. Con éxito. Y aquí tenemos. El mensaje del commit. Ahora. Para asegurarnos. Podemos volver otra vez. Si queremos. Navegador web. Y si actualizamos. Y nos vamos al código fuente. Como podemos ver. Nos pone que acabamos de grabar un comentario. Con este usuario. Y. Y. Efectivamente. Aquí está el comentario. Ahora bien. Eh. Vamos a volver. A. Al otro cliente. Que tengo. En linux. La máquina virtual. Y traernos estos cambios. A nuestro proyecto. Bien. Para ello. Voy a sincronizarlo. Le damos. A nuestro proyecto. Equip. Team. Y. Sincronizar. Paso de trabajo. Automáticamente. Al sincronizar. Nos dice. Que hay un cambio. Se realiza un commit. Si nos fijamos. Aquí a la derecha. Nos viene una flecha. Hacia abajo. Es decir. Que tenemos. Que hay una nueva versión. Que nos podemos descargar. Y para descargar. Simplemente. Pulsamos. Sobre el botón. Pull. Y ya tenemos. Y ya hemos traído. Los cambios. Ya tenemos. La última versión. De nuestro proyecto. Y en fin. Eso es todo.